Hola amigos que tal, saludos a todos, bendiciones a cada uno de ustedes en esta ocasión vamos a hacer un diagrama instalando las direccionales o luces de estacionamiento o parqueo de nuestro auto, motocicleta o lo que usted pueda requerir usando un flasher de 3 terminales 31, 49 y 49A usando este tipo de flasher primeramente vamos a reconocer los dispositivos que tenemos aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bombillas o focos intermitentes que son estas estas de acá y estas son las luces del tablero vamos a identificar, esto va a ser lo que es izquierda y esto lo que va a ser los de derecha izquierda y derecha izquierda y derecha entonces para ello también vamos a requerir una batería ya sea de 12 o 24 voltios si tú vas a instalar en un auto de 12 voltios todos tus instrumentos o los dispositivos a usar tiene que ser de 12 voltios si tú vas a instalar en un carro que su batería es de 24 voltios tanto el flasher y todos los flasher y todos los focos vas a necesitar de 24 voltios entonces en esta ocasión vamos a poner los 12 voltios 12 voltios y esto es el switch lo que va en la palanca del auto o del carro lo que usted puede ir del timón en la parte de abajo hay una palanca para ir para derecha izquierda o derecha izquierda y esto es esta de acá el luz de estacionamiento esta es luz de estacionamiento y esto es el flasher entonces para ello vamos a hacer la instalación correcta primeramente tomamos el lado positivo de nuestra batería y conectamos a un fusible eso va a ser el fusible este es el fusible para proteger el vehículo y del terminal siguiente vamos a conectar a lo que es al 49 al 49 el borne 49 vamos a instalar así tal como está del positivo pasa por una por un fusible esto vamos a ponerle de 30 amperios 30 amperios fusible y de este del 49 a vamos a jalar a lo que es aquí al terminal principal lo que va a mandar de nuestro timón entonces conectamos ahí está y esto va a ser izquierda y esto va a ser izquierda y esto va a ser derecha para que tengan en claro como funciona entonces el 31 vamos a conectar a lo que es tierra a lo que es tierra o masa tierra o masa y de igual forma cada terminal de nuestro foquito o lámpara incandescente de nuestro auto vamos a conectarlo a tierra cada terminal cada terminal ahí está igual estos son los foquitos de los del tablero entonces un borne vamos a conectar lo que es a tierra y de igual manera un borne lo que es a tierra ahí está hasta ahí estamos bien y espero que estén entendiendo este diagrama muy fácil y sencillo entonces vamos a tomar lo que es de izquierda primeramente vamos a izquierda izquierda vamos a hacerlo con azul y derecha vamos a hacerlo con verde entonces izquierda nos vamos a todo a todos los foquitos que va a alumbrar izquierda muy bien izquierda incluso del tablero muy bien y de igual manera de la derecha a todos los foquitos que pertenecen a derecha muy bien aquí no se me nota pero todo ahí está mucho mejor entonces todo de izquierda derecha vamos a conectar a todos los foquitos de derecha entonces aquí nos falta derecha hasta ahí estamos bien claro entonces para instalar hasta ahí ya está las direccionales nosotros presionamos la palanca la palanca la palanca de cambios a la izquierda como un borne o un terminal de cada foquito está constante a negativo entonces lo que falta es positivo entonces está instalado aquí todo entonces hacemos presionamos el switch de la palanca a izquierda entonces va a prender va a destellar todo lo que es a izquierda entonces queremos ir para la derecha ponemos la palanca para la derecha y va a destellar todo para la derecha entonces que falta las luces de estacionamiento entonces para instalar las luces de estacionamiento que es esta la vuelvo a repetir esta de acá esto internamente son tres cables tres platinas así así como está en el dirama tres tres estes y una platina encima que va a hacer contacto a los tres y en eso va a destellar todos los foquitos que tenemos entonces para ello tomamos un terminal de acá de este lado y conectamos a un borne a cualquiera a cualquiera de estos terminales de este de este switch se enclava de enclavamiento conectamos a cualquiera entonces tomamos un cable de derecha de esta de acá derecha y lo conectamos y tomamos otro cable de la izquierda todo lo que va a la izquierda y conectamos y conectamos entonces ahí ya está completamente instalado nuestras luces direccionales y de estacionamiento de nuestro vehículo o auto para la siguiente clase amigos vamos a hacer una instalación así con cables todo usando todo para ello les invito a que se suscriban y no se pierdan la clase siguiente que va a ser ya usando los cables todo esto es teóricamente ahora en la práctica vamos a aprender tal vez muchos quieran ver y suscribanse dale like a este video y no olvides amigo de suscribirte y apoya a este hermoso canal bendiciones a cada uno de ustedes y dios les bendiga deje su like hasta la próxima shalom a todos